Guillermo Ortelín, ya se está viviendo el TC en la ciudad de Centenario, en el Autódromo Parque de Neuquén, y bueno, hay mucha actividad, ¿cómo te ha sentado la pista teniendo en cuenta el viento de ayer y que hoy hay mucho calor? Bueno, me parece que hoy tenemos otro día totalmente distinto, ¿no? La verdad que más allá de que pueda ser un poquito más de temperatura, la condición de viento que tenemos es muy diferente y cambia radicalmente la condición de pista. ¿Hoy es muy difícil tener un auto de TC desde el punto de vista presupuestario? Sí, sí, cuesta hoy, bueno, el automovilismo no está ajeno a la realidad del país, hoy el país no está bien económicamente, las empresas no están bien, y obviamente que esto se mueve en función de la publicidad que uno pueda conseguir, entonces está más difícil que en otros años. Bien, y con respecto a la primera prueba especial donde hay que cambiar una cubierta, que sea el circuito todo a la izquierda y que se cambie la derecha, ¿preocupa? No, para todo es igual. ¿Ya estuviste viendo el pronóstico para mañana domingo en la final? Lo vi hace dos días, pero dan bueno, aparentemente dan bueno, así que esperemos que el clima nos acompañe, no solo para correr, sino también para el espectador y que pueda haber una linda carrera. Comenzó la actividad en Viedma en este año 2019, pero ¿qué hay que hacer al reglamento pensando que todavía está abierto? No, la verdad que no sé, no soy la palabra autorizada para ver que hay que hacerle al reglamento. Sin duda es que hay que seguir viendo el tema Ford, siguiéndolo de cerca porque me parece que van a tener este... Pero bueno, hoy los resultados muestran que está para cualquiera, así que en base a eso se manejará la categoría. Si está difícil para los equipos, para armar autos, para la gente que organiza la carrera y para los que tienen los circuitos, ¿es mucho peor todavía la situación económica? Imagino que sí, no puedo hablarte con mucho dato preciso porque no estoy en las organizaciones de la carrera. Imagino que sí, imagino que no debe ser fácil hoy en día organizar una carrera. Gracias Guillermo y éxito ahora en la clasificación. Bueno, muchas gracias.